¿Qué onda parceritos? Bueno, acá su parcero, acá traiéndoles un nuevo análisis, parceros. Hace mucho no subía análisis de mano, ya estamos jugando en L16, parceros. Y bueno, parceros, yo subí esta mano a mis redes sociales, el cual pues fue un bluecatcher y muchas personas me preguntaron por qué no traía esta mano para explicarla por qué hice lo que hice. Bueno, parceros, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta mano? Bueno, primero vamos a ver las líneas que se jugaron en la mano. Después las vamos a analizar con Snowy, si mi movimiento fue correcto. Y por último les voy a explicar mis líneas de pensamiento, por qué hice lo que hice. Y bueno, ya analizamos la mano muy profundo. Entonces comencemos. Bueno, yo he decidido hacer un open race estándar desde el batón. Tenemos un jugador que mete una tríes bastante larga, casi más de 1x5. Y yo he decidido defender esta mano. En cada este flop, el jugador me mete un 25%, decido pagar. En turn chequea, yo decido jugar checkback. Y en river me va all in y yo decido pagar. Bueno, ahora ya viendo la secuencia, vamos a analizar con Snowy si este tipo de calls es correcto y con cómo se jugó la mano. Entonces, bueno, este tipo de programas prácticamente empiezan desde No Limit 20 los análisis. Entonces, bueno, si devolvemos aquí la mano, vemos que el jugador está bastante deep. Si esto es No Limit 16 y tiene 39 dólares, pues prácticamente tiene dos cajas y media. Entonces eso tendríamos que ponerlo acá. Vamos a ponerle prácticamente a este jugador dos cajas y media. Y bueno, vamos con el análisis. Entonces, otra de las cosas, parceros, que tienen que tener en cuenta cuando estudian con este tipo de programas. El programa nunca sabe si él es un recreacional, si él es un casinero, si el jugador está loco, si es muy roca, si es un need. Él no sabe nada de eso. El programa lo que te muestra es los movimientos que tienen la mejor IVE matemáticamente. Entonces, prácticamente, si un jugador de póker juega muy bien al póker, pues imagínate que este programa es como si en esta mesa hubieran seis regulares. Todos los movimientos que estás viendo acá, pues de jugadores que saben jugar bien al póker. Listo. Y pues te dice matemáticamente que es lo correcto. Pero el programa nunca te va a decir, no, si es un recreacional, págale. No, pues obvio el programa no te dice eso. Listo. Empecemos por ahí. Entonces, la mano en la secuencia es que este jugador decide foldear, foldea, foldea. Yo acá tengo as J de Cora. Decido hacer un Open Race estándar. Y el jugador, vemos que me hace una trivet bastante fuerte. Listo. Casi más de un por cinco. Mira, vemos acá. Entonces, bueno, la vamos a poner acá. Acá que el jugador hace una trivet bastante pasada. Listo. Vamos a poner esta trivet. Este jugador decide foldear. Y bueno, como vemos acá, por lo que la trivet es tan fuerte, pues el hacer el call, pues tiene ya IV negativo. Resubir, pues tiene muy poca IV, y de pronto resubirá a medio pod IV cero. Listo. Ya en esta mano, pues no hay más movimientos. Y prácticamente mi call es un poco más IV negativo. Entonces, en esta mano yo decido hacer call, en la cual, bueno, cae la siguiente textura, que es un 8-7-J. Listo. Tenemos el 8 de corazones, el 7 de treboles y la J de picas. Listo. Entonces, vamos a ver la secuencia. Jugador mete un 25%. Y yo decido defender. Vamos a ver si esta línea está bien. El jugador mete un 25% del bote. Y bueno, es el mejor movimiento acá. Bueno, call está bien. En algunos casos quiere resubir muy pequeño. Pero en todos los otros sizing quiere quedarse al call esta mano. Bueno, entonces yo decido defender. En la cual, el turn es un 9 de treboles. Listo, parceros. Acá cae un 9 de treboles. Y el jugador decide jugar check. Y bueno, mi mejor movimiento, pues bueno, que tiene masive, pues lo que vemos es el check. En algunas secuencias quiere metear medio bote. Pero, ¿por qué el programa quiere metear medio bote? Como les dije, este es un programa el cual, matemáticamente, es como si estuvieran jugando dos regulares. Entonces, prácticamente esta apuesta es porque el boar, la verdad, le favorece más al rango del jugador que está defendiendo. ¿Por qué? Porque él tiene bastantes dieces en su rango. Y por eso, el software quiere metear acá medio bote. Porque él tiene muchos dieces acá. Listo. Aparte, pues bueno, estaba bloqueando el color a las nodes. Y bueno, yo en esta situación, porque bueno, ya les comento todo lo que yo pensaba de este jugador. Decido mejor quedarme con esta línea del checkback. Bueno, me doy checkback. Y vemos que en el river cae un 8 de tréboles. Bueno, entonces vamos a poner el 8 de tréboles acá. Cae. Y es donde el jugador, pues, me mete toda la caja. Listo. Me va all in. Bueno. Acá como vemos, fold. Pues obvio, pues va a ser siempre IV cero. Y es un 71% de que, pues, deberías foldear en esta situación. Pero como vemos, pagar el all in, también tiene IV cero. Pero no tiene IV negativo. Listo. Entonces, porque el rival acá puede tener también bastantes faroles. Entonces, vemos que el call no está tan mal. O sea, hacer call en esta situación. Y bueno, ya analizando en el programa. Lo que acabamos de ver, que, bueno, que sí, el call, pues, prácticamente es IV cero. Entonces, voy a explicar la mano por qué yo tomé las decisiones que tomé. Bueno. Entonces, vamos a poner acá el hat del rival. Listo. Entonces, espera. Voy a utilizar el hat que yo utilizo. Bueno. Listo. Acá tenemos el hat del rival. Listo. Entonces, este tipo de rival, pues, hoy yo lo venía, lo estaba viendo como estaba jugando en la mesa. Y bueno, acá, pues, tenemos una muestra ya de 142 manos. Pero yo veía que estaba súper pasado. O sea, este tío, un 41 ya tiene de BP y P y un PFR de 30. ¿Sí? Entonces, ya sus estadísticas me decían que este tío abría de más y resubía de más. Entonces, ya cuando tú empiezas a entender esto de, bueno, ya sabes manejar, pues, un hat, a pesar de que no tenemos tantas manos, pero ya empiezas a interpretar esto, se nota y como yo lo veía jugando, que este tío estaba súper pasado. Entonces, ahí es cuando me mete esta trive tan fuerte y pienso que mi call está bien es porque el jugador está muy pasado. Entonces, si este jugador es un regular y me hace esta trive tan fuerte, yo creo que voy a tender más a foldear este tipo de manos porque pienso que el movimiento no va a ser tan rentable. Pero cuando veo a este tipo de jugador que, pues, tiene un BP y P de 41, que prácticamente, pues, es bastante casinero. Entonces, yo digo, bueno, este tío está pasado. El PFR también está bien alto. Este tío está muy pasado. Entonces, yo digo, bueno, estoy en posición y esta mano la quiero jugar. Bueno, entonces, bueno, decido pagar por esos motivos viendo los datos del rival. Y, bueno, pues, cuando cae esta textura, entonces vamos a empezar a poner el rango del rival. Ya sabiendo que el tío está un poco pasado, qué manos me puede estar triveteando desde ahí. Entonces, yo pienso que su rango está bastante amplio. Está triveteando todo esto. Pues, todo esto de su rango lo está triveteando. Pienso que está triveteando todo esto. Todo esto, a pesar de que lo que vamos a J, se lo puedo, bueno, se lo vamos a poner. Pero por acá, yo pienso que puede estar su rango de trivet, ya que este jugador veo que, bueno, acá vemos que tiene una trivet 9, pero, bueno, de 54 manos ha triveteado 5. Pues, no me dice mucho, pero lo que sí me dice mucho es lo de acá. Pienso que está muy pasado este jugador. Entonces, yo creo que desde el ASB, su rango puede estar por acá, su rango percibido. Bueno, entonces, cuando cae esta textura, el jugador me apuesta un 25%. Pues, viendo su rango, pues, tiene algunos sets. Sí, puede tener set de 8, puede tener set de 7. Pero ya, yo estoy bloqueando el set de J, ¿listo? Ahora, pues, bueno, también puede tener algún par 10 en su rango. Tiene 6 combos. Y, bueno, yo teniendo acá top, top, kicker, pero también en mi rango, yo tengo muchas manos acá fuertes. Yo también tengo set de 8, yo también tengo set de 7. En algunas secuencias tengo set de J. Jotas, yo acá también ya puedo tener escalera flopeada. Yo acá sí tengo muchos 9 de 10. Entonces, el board, pues, prácticamente creo que impacta más en mi rango que en el rango del rival. Bueno, en el cual, bueno, decido defender acá. Pienso que, por el tipo de rival, es un rival que es bastante agresivo, es casinero, no se tira. Pienso que la mejor línea para mí va a ser jugarle call. ¿Por qué? Porque este tío, pues, está pasado. Y cuando un jugador está pasado, te va a defender de más. Bueno, entonces prefiero el call, controlar el bote y, bueno, ver qué carta cae. Bueno, cuando cae esta carta, pues, es una carta interesante porque con el rango percibido que yo le pongo al rival, tiene muy pocos 10es. ¿Listo? Porque yo pienso que, bueno, bloqueo J10. Bueno, no le puse en su rango ni K10 ni Q10 suited. Y esto, pues, no lo va a tener. Pienso que ya esto es muy, ya es muy luz que esté triveteando este tipo de manos. Y, por ejemplo, una mano como As-10, yo ya estoy bloqueando un combo que es el As-10 de Tréboles. ¿Listo? Entonces solo le quedan tres combos en los cuales pueda tener un 10 ahí que sería el As-10 de Cora, el As-10 de Picas y el As-10 de Diamantes. Entonces, veo que me se da checkback. Entonces pienso que esta carta, pues, le fastidió muy poco a su rango, que todavía, pues, obvio, el rival tiene Ases, tiene Reyes, tiene Reinas. ¿Listo? Entonces, bueno, por ejemplo, Ases también lo bloqueamos. Entonces, bueno, yo decido darme check en esta situación, ya teniendo también el, la blocker de color. Y, bueno, cuando cae este 8, que prácticamente ahora completa color y el rival me da all-in, acá yo digo, este tío, la verdad, no le creo. No le creo porque yo estoy bloqueando una parte muy importante de su rango. Cuando yo tengo acá las de treoles, ¿qué pasa? Que yo estoy bloqueando todo esto de su rango. O sea, él ya no tiene nada de estas manos. No las tiene, porque yo ya las estoy bloqueando. ¿Listo? Esto es súper importante en la mano. Ahora yo también estoy bloqueando el full de Jotas. ¿Listo? Estoy bloqueando también esa parte de su rango. Y ya le veo muy pocos 10s a este rival. Entonces, yo pienso que, que acá, lo único que puede tener es un full de 7s. Porque ya cuando se dobla el 8, pues, es muy poco probable que tenga, bueno, póker. Puede tener un full de 7s o un full de 9s. Pero como jugó la secuencia de la mano, la verdad, no lo veía. Entonces, acá yo digo, este tío, o tiene un full o tiene farol. No tiene más acá. O sea, puede tener en algunos casos colores. Pero yo creo que, digamos, como haces, bueno, haces lo bloquear reyes o reinas. Yo creo que hubieran hecho una apuesta más pequeña. O se hubieran dado, o hubieran jugado check call. Pero yo cuando estoy bloqueando, pues, bueno, el color a las Nuts. Y veo que, la verdad, no le veo muchos 10s porque bloqueaba uno de sus 10s que era el 10. Yo, este tío, yo no le creo, parce. O sea, es que estoy bloqueando casi la mayor parte. Las manos que pueda tener acá. También bloqueada J10, bloqueada J10, bloqueada los colores. Y, bueno, pues, por todo eso, por el rival. Entonces, cuando vayan a hacer este tipo de calls, es súper importante el rival que tengan al frente. Yo, por ejemplo, estoy acá en una mano. Bueno, yo creo que se hubiera jugado en otra secuencia con un regular. Un regular me hace esto. Pues, bueno, si sé que es un jugador bueno, parce. Ahí sí me la pone dura porque yo sé que el regular únicamente me está haciendo esto con casi siempre el 90% con un full. Listo. Y, bueno, pues, va a ser muy fácil foldear este tipo de manos. Pero, dado el caso, el rival que tengo, yo digo, va, este tío no le puedo foldear esta mano. Y más que estoy bloqueando muchas manos. Y, pues, bueno, parce. Pero, por todos esos motivos, fue que decidí pagar esta mano. Y el cual el rival me muestra K6. Que, por lo que veo, está súper pasado el tío. Yo, como lo veía jugando, es lo que les digo. Me estaba triveteando bastante. Y, bueno, parce. Pues, este es el análisis de la mano. Por eso decidí hacer este call. Pero, importante entender el tipo de rival al que les estás haciendo este tipo de bluecatcher. Si tienes blocker. Lo importante es las blocker en hacer este tipo de calls, parce. Entonces, pues, bueno, por el tipo de rival. Por las blocker que tenía. Y, pues, como lo veía jugando en la mesa. Estaba muy pasado de como estaba jugando. Pues, por eso decidí bluecatcher este tipo de manos. Bueno, parce. Parceritos. Espero les haya gustado el análisis de la mano, parce. Y, bueno, parceritos. Entonces, no olviden dejar su like. Y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao, parceros.